¿Dónde están mis amigas? ¿Por qué no tienen? ¿Dónde están? ¿Por qué no los veo? Ahora que me encuentro triste y sola ¿Dónde están? ¿Por qué no tienen? ¿Dónde están? ¿Por qué no tienen? ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para mis amigas! ¡Sandra, Mita, en Buenos Aires, Argentina! ¡Otrita más! Amigas son las que hay en las jardines Siempre que tienes dinero para invitarles ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Nada tienes, nada vales ¿Dónde están mis amigas? ¿Por qué no vienen? ¡Qué triste me siento! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están mis amigas? ¿Por qué me llenen? ¿Dónde están? ¿Por qué no los veo? Ahora que me encuentro triste y sola ¿Dónde están? ¿Por qué no llenen? ¿Dónde están? ¿Por qué no llenen? ¡Ay, ay, ay! ¡Así es! ¡Sin llorar nomás! Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita ¡Gracias por ver! Gracias.